Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a hablar lo que hice para pasar de una impresión 3D llena de usin, o sea llena de estos hilitos de este stringing hasta que logré una impresión mucho más limpia con mucho menos hilos, con muy pocos y como lo hice utilizando la impresora Ender 3 de Creality bueno, al inicio yo imprimía con las características, con las configuraciones predeterminadas, con las configuraciones recomendadas utilizando el Slicer Cura y obtenía algo así como esto ah no, como esto no, como esto esto era lo que yo obtenía entonces luego le comencé a modificar muchas cosas comencé a modificarle pues lo que fue la retracción lo que fue también la temperatura lo que fue las diferentes velocidades lo que fue el Z-Hop en un momento le dejé el Z-Hop muy grande y lo que obtuve fue una en la que no la tengo acá pero la verdad quedó como muy llena de cosas muy llena de 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 diferentes cosas de o sea quedó muy amontonado los espacios donde se 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 levantaba la boquilla también pues cuando le coloque demasiada retracción ocurría esto y era que no alcanzaba a colocar suficiente material y quedaba así en otras oportunidades lo que hice fue colocarle muy poca temperatura y también quedaba muy bien deble por ejemplo esta de acá fue que quedó con muy poca temperatura también pues en algún momento le subí todo 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 y lo que obtuve pues también fue lo mismo algún que otro problemita similar bueno estas de acá fueron como las mejores que obtuve las mejores impresiones que obtuve esta es con las características recomendadas con las configuraciones recomendadas como pueden ver pues aún conserva mucho un poco de stringing un poco de hilos pero esta tiene muchos más esta está llenísima llenísima de hilos en esta lo que hice fue aumentar al máximo las las velocidades la velocidad de impresión bueno no al máximo la aumente un poco la aumente más o menos al doble y también le aumente el Z-Hop Z-Hop aquí no se siente bien pero hay unas partes aquí no se ve bien pero hay unas partes donde queda amontonado el material de impresión por ejemplo acá entonces mi conclusión fue que el Z-Hop había que dejárselo pero tocaba dejárselo con la configuración recomendada con la cantidad recomendada estas cuatro de acá fueron como las mejores que obtuve aquí le coloqué Z-Hop con la altura recomendada por cura por la si por la con la que ya venía ahí configurado entonces esta fue con la máxima velocidad de viaje la máxima velocidad cuando no está imprimiendo creo que fue una velocidad de 300 y una temperatura de 240 que es la que viene configurada por defecto para imprimir con PETG que es este material con el que imprimí y pues bueno de ahí comencé a bajar la temperatura esta es con 235 esta que tiene un poquito menos es con 220 digo con 230 y esta aquí es con 225 con 220 ya comienza a presentar defectos esta la imprimí con 220 y pues ocurrió que las últimas capas no quedaron bien pegadas y pasó esto pero esta fue la mejor que obtuve dejé todas las configuraciones predeterminadas para imprimir con la Ender 3 y cambié la temperatura 225 y cambié también la velocidad de viaje a 300 que fue lo máximo que pude configurar sin que me cambiara porque me aparecía un colorcito rojo que me imagino que es como una alerta y ya amigos entonces pues otra cosa también importante es utilizar un material que esté seco el mío llevaba bastante tiempo abierto al aire entonces imagino que habrá absorbido algo de humedad y por eso pues también obtuve nunca pude eliminar todo el stringing nunca pude eliminar todo el lucing nunca pude eliminar todos los pelitos entonces yo no lo probé pero yo creo que al utilizar un material nuevo que esté seco va a funcionar mucho mejor y bueno amigos esto ha sido todo en este video si te gustó no olvides darle like y suscribirte nos vemos en un próximo programa este canal se llama Experimento de Rafaca 2013 hasta pronto Chau Chau